Música Querido hermano, bienvenido a la tradicional comida de todos los santos. Como bien todos sabéis, este año no podremos vernos ni alternar por este maldito virus. Es mi deseo de que todos estéis bien. Quiero como no hacer mención a nuestro difunto. Es por ello que ruego guardar un minuto de silencio para que su alma en estos días esté acompañada de todos nosotros. Y hermanos, os deseo que todas vuestras familias estén bien. Gracias. 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 Para mí. Para mí es una maravilla. El que ha vivido esta colaboración de una forma y ahora es de otra. Yo estoy muy orgulloso de todos vosotros y espero que continuemos así. Gracias. Gracias, gracias Gracias. Gracias, hermano. Así que.. ..is cierto.. ..que ya nuestro pueblo ni esta risueño ni esta alegre ni siquiera judicioso, pero si bien tenemos la obligación de cuando llegan los santos y sobre todo la devoción de recordar aquellos que se nos fueron a grandes atados que hoy ya se sientan a la mesa celestial ellos fueron parte importante de nosotros muy importante y debemos de recordarlos con cariño con respeto y como no con la admiración que siempre le tuvimos en vida hermano intentar cuidarse lo máximo posible intentar llevarlo lo mejor posible intentar dentro de nuestra posibilidad de ser felices tengo muchísimas ganas de dar un abrazo y tomar esa aguita sagrada que nos une a todo pero eso tendrá que esperar un abrazo a todos y cada uno de vosotros y que vuestras familias estén lo mejor posible cuidaros, os quiero, vivan los atados 1 de noviembre de 2020 festividad de todos los santos y de los difuntos hoy recordamos a los difuntos con tristeza, con resignación y sobre todo en silencio en nuestra corporación recordamos también a los nuestros, a los de los atados aquellos que estuvieron entre nosotros y que buscaban cada rincón de nuestro corte y sin mucho imaginar lo escuchamos de silencio hermano, no he muerto, solo me fui antes y no quiero que me recuerdes con lágrimas como si ya no tuvieras esperanza hermano, no he muerto, aunque mi cuerpo no esté mi presencia se haga sentir entre vosotros se ve el bullicio compartido de nuestro cuartel se ve la brisa que acaricia los rostrillos en las mañanas de procesión se ve un recuerdo que venga a vuestra memoria se ve una bonita página de nuestra historia perdón a todos tomé uno de los trenes anteriores y se me olvidó deciros que no he muerto solo que me fui antes y después de escuchar a esas palabras en silencio los que aquí quedemos podemos llorar porque se han ido o podemos sonreír porque hemos vivido junto a ellos podemos cerrar los ojos y rezar para que vuelvan o podemos abrirlo y ver todo lo que nos han dejado nuestros corazones pueden estar vacíos porque no los podemos ver o pueden estar llenos del amor fraterno que compartimos con ellos podemos llorar cerrar nuestras mentes, sentir el vacío y dar la espalda a la vida o podemos hacer lo que seguro que a ellos les gustaría sonreír, abrir los ojos, seguir y vivir hermano, hace tiempo que no nos vemos que no hablamos y sin embargo tenemos mucho que contarnos este tsunami que está arrasando con todo pasará y nos enseñará lo que es vivir y volveremos a reír y nuestros hermanos que tomaron ese tren adelantado nos dirán que no podemos morir sino que tenemos que vivir un fuerte abrazo a todos mis hermanos de los atados a los que están y a los que estuvieron ¡Viva los atados! Muy buenas tardes hermanos aquí estamos un añito más celebrando el Día de los Santos y bueno, quería desde parte del grupo de música daros un saludo a todos que bueno, que este año la celebración sea un poco diferente pues ya que no vamos a poder estar todos reunidos como nos gustaría y poder así interpretar nuestros pasodobles y marchas pero bueno, aquí tengo yo a mi Barrabás personal siempre acompañándome y nada, desearos a todos que estéis muy bien que esperemos que podamos juntarnos lo antes posible si este bichito nos deja y nada, quería daros un saludo a todos y que seguramente esto va a pasar muy rápido y que vamos a poder estar todos juntos otra vez celebrando en nuestro gran grupo ¡Viva los atados! ¡Viva los atados! ¡Viva los atados! hermanos, desde aquí desde Madrid hoy es un día triste para todos nosotros porque no podemos estar juntos no podemos compartir mesas Nuestro bendito cuartel sigue cerrado por esta pandemia Y yo desde Madrid Quiero transmitiros la tranquilidad, la paciencia A pesar de los pesares, a pesar de los tiempos que estamos viviendo Vamos a salir adelante seguro Pero es inevitable acordarse de De todos ustedes Porque hoy tendríamos que estar A pesar de ser un día triste Porque recordamos a los que se han ido Hoy estaríamos de risas, de brindis Y poco más Es que no me salen las palabras porque no quiero emocionarme Si quiero despedirme de algo que haya estando aquí Hablando con el hermano Visto se me vino a la cabeza Y me gustaría decirlo A todos Hermanos Que ya Se fueron Dejando Dejando Una huella Imborrable El legado que han dejado Escrito en oro y diamante El orgullo de ser atado Hermanos, pasad feliz día uno, feliz día de todos los santos a todos Por ustedes Queridos hermanos, mi aportación a este día tan señalado es que el mayor homenaje que podemos hacer a nuestros difuntos es recordarlo siempre llevándolo en el corazón Muy buenas a todos hermanos Nada, primero mandar a todos un fuerte abrazo y mucho ánimo en estos momentos porque bueno, lo más importante es la salud Y espero que estéis todos saludables en este momento Nada, mucha tristeza porque bueno, un día tan especial como hoy no nos podemos juntar Pero bueno, esperemos que estemos juntos pronto Y que lo más importante es que cuando volvamos a estar juntos estemos todos Y nada, sin más daros a todos un fuerte abrazo Que os cuidéis mucho y que un fuerte abrazo Vívalo a todos Buenas tardes hermanos Quiero enviaros un abrazo a todos Que paséis un buen día de todos los santos No podemos reunirnos, no podemos celebrar nuestra tradicional comida Pero espero que pase esto pronto y podamos reunirnos juntas y volver a andar nuestra convivencia en el cuartel Así que bueno, un saludo para todos, un abrazo Espero que estéis todos bien Y hasta la próxima Si necesitáis algo, aquí me traéis Un saludo y abrazo Bueno, buenas tardes hermanos Un saludo a todos Y espero que todos estéis bien Con el tema este del COVID que tenemos Todos y vuestra familia estéis en condicionado Y deseando de poder sentarme con ustedes otra vez en la mesa Compartir mesa y mantel con ustedes Y poder tomar unas copas y unas toquitas Celebrando todo lo que haya que celebrar en los atados Solamente deciros que os he hecho mucho de menos Y que vivan los atados Y pronto nos veremos Vamos ustedes hermanos Buenas tardes hermanos En primer lugar quiero dar las gracias Siendo breve A todos los que habéis hecho posible Con vuestras palabras que lleguen Al corazón de cada uno de nosotros En este día de todos los santos Quiero dar las gracias En especial a Alejandro Ales Músico Porque ha hecho posible que esto Que esto salga Y sin él por supuesto Pues esto no fuera sido posible En este día Tan especial de todos los santos Todos nos sentamos sobre una mesa Y rendimos culto a A nuestros seres más queridos Rendimos pleitesía A A nuestro cuartel Dando el todo Por los que ya no están entre nosotros Quisiera Que todos pensáramos En el mañana Cuando acabe esta maldita pandemia Y que seamos capaces de comprender Y de aprender Todo lo que hemos vivido En este tiempo De confinamiento En este tiempo De no vernos En este tiempo De Del no poder estar compartiendo Y que así Se dupliquen las ganas Se dupliquen el deseo por vernos Y se duplique la amistad Entre todos nosotros Muchas gracias a todos por colaborar Y me despido diciendo Viva los atados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!